Es momento de jugar como bien lo adelantamos durante todo el programa. Sergio, a la pregunta incómoda. ¿De qué se trata esto? Los participantes, dos parejas, perdón, una pareja en realidad por equipo van a tener que responder preguntas. Si responden bien, todo bien. Zapan. Si están así, se quedan así. Si pierden o responden mal, una de las prendas, chau, 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 afuera. Obviamente, el que se queda desnudo primero es el equipo que pierde. Estamos en lo correcto, jefe. ¿Por cuántos puntos estamos jugando? Estamos en lo correcto y jugamos por 10 puntos y además cada pareja se va a tomar una foto que va a ser publicada en Twitter. Muy bien. Y sumar a 10 puntos más la foto que más retweets tenga. Ok, más RT tenga la foto que más RT tenga. Entonces, 10 puntos aparte de los 10 puntos del juego. Muy bien, vamos a empezar, jefe. ¿Por quién empiezo? Por el verde, por el rojo. Vamos a comenzar por el equipo rojo. Muy bien, por la invitada. La invitada primero. Sí, señor, no es que este pi nos invita a dar, pero ya, como dijo el pollo. Es de la casa. Es de la casa. La vemos todas las noches ahí en las preguntas y respuestas, es una genia. Vamos, Sergio, Julieta, con la primera pregunta para ustedes. Vamos a ver cómo les va. Ojo, Sergio, porque Julieta está soltera. Yo digo, ojo, con lo que... ¿Ok? Mirame. No me miren, dice. A ver, la primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes reconocidos edificios fue diseñado por César Peli, un arquitecto argentino? ¿El Empire State, la Torre de Shangai, las Torres Petronas o la Torre Eiffel? Piensan, piensan, piensan. Ahí les acercan un micrófono a los chicos. Muchas gracias, Dani. Piensan, piensan. Perdón, ¿tienen idea o va a ser al azar? Y más o menos, más o menos, no sé. Estamos deliberando. Muy bien. Ah, me gusta. Además, solo la mujer rubia es bella, es inteligente también. Es combativa, es campeona y encima es inteligente, lo tiene todo. Ya creo. Sí, dije C. Entonces. Decíla, decíla. La C. La C, las Torres Petronas. Pensé que dijo que las sabía. Ah, no. Ay, qué gracioso, jefe. ¿Las Torres Petronas? ¿Van con esa? Sí, sí, sí. Ok. ¿Las Torres Petronas, jefe? Y la respuesta para la campeona de combate en Perú y el chico que tiene a su lado es... Un tal Selly. ¡Correcta! ¡Eso! Muy bien. ¡Festéjale entonces! Sergio Cecilio, da el mérito a Julieta. Se va el equipo rojo y ahora llega el momento del equipo verde que está conformado por Steffi Berardi, que también la veo con mucha ropa todavía. Y el señor Ariel. ¿Qué Ariel es de los que, viste, tienen cara de tranquilo y de bueno si son los peores? Son tremendos. ¿Cómo? Que soy tranquilo también, no me hagan fama que esos son los nayares. Muy bien, vamos. Vamos a arrancar. La pregunta para ustedes dice... ¿Cómo se llama el perro de Hora de Aventura? ¿Se llama Jake, Phil, Firulais o Brian? ¿Cómo se llama el perro de Hora de Aventura? ¿Qué es? Dicen, ¿qué es Hora de Aventura? No tienen ni idea, gente. No tienen ni idea. Yo mientras le voy contando a la gente que si pierden, esta pareja, la del rojo, le tendría que sacar la ropa a la pareja contraria. ¿Me repetís las respuestas, Lauri? Sí, señor. ¿Cómo se llama el perro de Hora de Aventura? Jake, Phil, Firulais o Brian. No sé ni cómo se pronuncia. ¿Entonces? No llego ni a leer tampoco. Jake. Jake. ¿Se llama Jake, jefe, por la primera prenda para este equipo? La respuesta es correcta. ¡Ah, no puedo creer! Con el calor, ¿qué hacen? Bueno. No, mentira, queremos que ganen, queremos que ganen. A ver, la pregunta en este caso... Perdón, perdón, diré un segundo, me voy a acercar porque... No, no, lo que estoy transpirando es increíble. ¿Está chivando? ¿Por qué? Terrible, no, pero es terrible lo que estoy... ¿Sabés por qué, jefe? No, los nervios que está pasando Celia acá. Yo le cuento a todos que están en casa. Él se pone muy nervioso cuando lo miran. Entonces, todos lo estamos mirando. Y... ¿Usted tiene algo que esconder, Sergio, que no quiere que lo miren? No, no, no tengo nada que esconder. No, no, no. ¿La pasás bien jugando este juego? ¿La pasás bien jugando este juego? La verdad que pasó mucho calor jugando este juego. Se nota. Yo necesito que estés atenta a él, Juli, que le des contención, porque Sergio es especial. Muy bien. ¿En qué ciudad se encuentra la famosa Plaza Roja? En París, Berlín, Moscú o Roma. ¿En qué ciudad se encuentra la famosa Plaza Roja? París, Berlín, Moscú o Roma. Me la juego, me la juego, París. París, 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 París. El equipo rojo dice no. ¿Jefe? La respuesta, señor Selly, es incorrecta. Porque la Plaza Roja queda en Moscú, señor. Exactamente. Ay, Dios mío. Por lo tanto, los invito a la plataforma negra. Primero, ¿con quién arrancamos? Con Julieta. Nacho. ¿Por qué el señor Nayar ha hecho...? No. ¿Me abrazos a mí, Nacho, también? ¿Venías a abrazarme? Julieta, por favor, lo invito a la plataforma. Se bajan las luces, vamos de a uno. Ari. Le hago una pregunta. ¿Qué? Los pantalones, ¿ya cuentan como prenda o ya no se saca? No. Digo, porque a juzgar por la cantidad de tela, ya está. Todo es prenda, todo, todo es prenda. ¿Por qué arrancamos por el pantalón? A ver. Por el pantalón. 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 Adiós. Chau, 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 chau. No, pantalón. Pantalón. Nacho, perdón, jefe. ¿Qué hace el señor Nayar? Disculpame. Le vamos a dar una penalidad. Retírese, señor Nayar. Retírese, retírese. Lo lamento, nadie lo llamó en este entierro. Y no sé quién fue el inconsciente que le dio un micrófono, además. No, totalmente. ¿Qué hace? Nacho, devuelve el micrófono al señor Sergio. ¿Está jugando? Muy bien. Lo más sobre de Julieta Rodríguez. Directo. Desde Perú a Argentina, pero esa carne nuestra es Argentina. Sí, señor. Ay, ¿cómo hacemos con los tacos? Ay, Ari, qué difícil tarea la tuya, ¿no? Qué mal te veo, Ari, con los tacos. Muy bien, Ari. Muy bien, Ari. Sabes que todo ha prestado atención y es grande el estudio. ¿Sí, no? Muchas luces. Yo diría que te concentres en tu compañero. ¿Qué gato? ¿Será participante en la próxima generación, Julieta? ¿Por qué? Si salió campeona en Perú, te digo que la debe romper en los juegos. Espectacular. Muy bien, primera prenda afuera para ella. Y adelante, Sergio. También el pantalón. Estaba nervioso respondiendo las preguntas yo. Si no, también está... Lo que están trabajando los chicos es una cosa de loco. El Tefi. El pantalón. El pantalón. Bueno, el pantalón. Tiene que ser igual para los dos. El pantalón. Ok. Yo me parece que hay tensión. No se miran a los ojos. No sé por qué será. Jefe, ¿no le das esa sensación? Sí. ¿Sabes qué? Traspasa la pantalla inclusive. Sí, yo te digo que para mí, aparte están haciendo obras juntos. Adiós. Esta imagen yo a la vez me parece igual, ¿eh? Adiós. Muy bien, espectacular. Sergio, ¿quién eligió el outfit de ropa interior? ¿Usted o...? No, no. Más o menos me la veía venir esta. Lo pensó. Y porque está larga la remera, ¿no? Es como que está... Por la duda se vino con la remera hasta acá. Con la remera larga vino. Hasta acá. Bueno, atención. Vamos con la pregunta, ahora sí, para el equipo verde. Y dice... ¿Quién era el bajista de Soda Estéreo? Gustavo Cerati, Leo García, Zeta Bocio o Charlie Alberti. ¿Quién era el bajista de Soda Estéreo? Uy, que Soda está haciendo con Cirque du Soleil. Séptimo día. Están presentando. Ten unas ganas de ir a verlo. ¿Quién era el bajista de Soda? Piensan, piensan. A mí me gustaría estar... Sí, muchas gracias. Eh, Zeta Bocio. Zeta Bocio, jefe. Qué seguridad, me gusta cuando responden así. Igual pensaron bastante. O sea, se tomaron su tiempo. La respuesta para el equipo verde es... Sí. Incorrecta. Porque el bajista era Charlie Alberti. Por lo tanto... Perdón, Dani. ¿El bajista era Zeta Bocio? A ver. A ver. Disculpe. Acá, para... Hay un error aquí en la información. Claro, yo tengo acá al productor que me está diciendo no. No, no, no. Disculpe, pero tengo mal la información que me han pasado. Tienen razón. El bajista era, efectivamente, Zeta Bocio. Muy bien. Por lo tanto, respuesta correcta. Correcta. Es espectacular. Ahí va. Está, están siendo ejemplos. ¿La quieren desnudar? Continúan vestidos. No me van a desnudar y Mica me está diciendo que me ama. Jefe. Dígame. ¿Están nerviosos un poco? ¿Se están poniendo nerviosos los chicos o...? No, no, yo me mantengo estoico, señorita. Para mí se está acordando de cosas. No, no, no. Me mantengo estoico en este momento. A ver. Profesional. Vamos. Con la pregunta para el equipo rojo. Y dice así. ¿Cuántos mundiales de fútbol jugó la selección de Ecuador? Uno, dos, tres o cuatro. ¿Se ríe, Sergio? No, no, no sé. La sala de la remera. ¿Puede, perdón, puede el equipo rojo pararse y mirarlo fijo a Sergio? No, no, no. ¿Pueden pararse y mirarlo fijo? A ver, esto es un equipo, papi, no me miren. No, no, no. Usted no se dé vuelta para que no le hagan señas. Pero que ellos te miren. ¿Cuántos mundiales de fútbol jugó la selección de Ecuador? Uno, dos, tres o cuatro. Tres. Tres. Se la juegan entonces, jefe. La respuesta es... ¿A quién le reza, señorita? Es que necesito que esta respuesta sea correcta. Quiero darle un punto al rojo. Entonces le digo que es correcta. Muy bien. Pero, perdón. ¿La sabían? No, no tenían ni idea. No, no, ni idea. Pero más o menos, contando... ¿Qué contando? Somos del equipo rojo, somos bien inteligentes. Yo les digo, es que era una suerte. Dios mío, yo le voy a pedir a todos en medida en qué número jugara la quiniela. Creo que igual es en Perú, acá no. Muy bien. Vamos con la pregunta para el equipo verde y dice... ¿Cómo se llama la hermana modelo de Nicole Neumann? Giselle, Geraldine, Giselle o Gloria. Geraldine dice rápidamente, Steffi, jefe. Y la respuesta es correcta. Claro que sí, es correcta. Se quedan vestidos. Vamos rápidamente para el equipo rojo. Y dice, el término maratón se debe a la distancia de 42 kilómetros entre dicha ciudad. ¿Y cuál otra? ¿Bucarest? Geraldine. ¿Dublín? ¿El Cairo o Atenas? El término maratón se debe a la distancia de 42 kilómetros entre dicha ciudad. ¿Y cuál otra? Atenas, Atenas. Atenas, se la juega el rojo por el body, por la remera. Y la respuesta es... Correcta. Muy bien, claro. Es fácil, era fácil. Muy bien. Vamos para el verde rápidamente. Pregunta número 8 y dice... ¿Quién canta una guachapiola? Los bonitos. Aparte lo dije como poético. Está muy bien. Lo voy a repetir. ¿Quién canta una guachapiola? Los bonitos de la calle. B.M. Hola, Champions League. ¿Quién lo canta? De la calle. ¿De la calle, jefe? Y yo le digo que la respuesta es correcta. Muy bien, correcta. Ahí va. Sí, señor. De la calle. Una guachapiola que se pone bien luna. A ver, a ver, a ver, correcta. Me la pusieron. Equipo rojo. Una guachapiola. Ya terminó, señor. ¿Cuál de las siguientes películas se estrenó antes? Volver al futuro. La vida es bella. La guerra de las galaxias. O E.T. El extraterrestre. Extraterrestre. Bien. Y chica. Volver al futuro. La vida es bella. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. ¿Heffish? La respuesta para el equipo rojo es correcta. Correcta. ¡Fence Bills! El sofá, el equipo rojo. ¡Qué bien! Yo lo hubiese perdido. Yo ya estaría en bola. No sabía ni... No se entendió el eufemismo. Yo ya estaría desnuda. Ah, ahora sí. En este juego. Menos mal que no fui capitana en esta generación. A ver, ¿cuál de los siguientes cantantes se llama Carlos Alberto? Papo, Lamona Jiménez, Sandro o El Indio Solari. ¿Cuál de los siguientes cantantes se llama Carlos Alberto? Me van a matar si contesto mal, ¿eh? Papo, Lamona Jiménez, Sandro o El Indio Solari. Es que saben que si pierden, se echó el pantalón. ¿Vamos? ¿Entonces? El primero. Papo. Papo, jefe. Le digo que la respuesta es... ¡Chao, pantalón! ¡Chao, chao, chao! Incorrecta. El Indio Solari. ¡Adelante, Steffi Berardi! Teníamos mucho calor igual. ¿La camisa no vale como una prenda? No. No, no, no. Te la respondo yo. No. Mirá, mirá a Julieta que está así con el body desde la pregunta uno. A mí me sacaron el pantalón, por favor. A ver, Sergio. A ver, porque en la forma en que sacamos vamos a dar cuenta si hay o no confianza. Adelante. Lo veo muy suelto con la especie. ¿Se anima? ¿Se anima, Sergio Selly? ¿Cómo que dice Gato que esta situación ya sucedió en otra vida? En otra... En otro contexto. En otras circunstancias. ¿En dónde? ¿Te acuerdas de Gato? ¿En la obra que hacen? Ay, ¿cómo tiene tanta información este Gato? ¿Pero en el escenario o detrás de él? Pero, claro, ¿arriba del escenario o tipo bambalinas o camarines? En camarines. ¿El Gato? ¿Qué está diciendo el Gato? ¿Qué dice el Gato? No, no, no. Yo te digo, se viene un programa de chiquito de Gato muy pronto por la pantalla. ¡Nueve! ¿Sabe todo? Todo sabe. A ver, vamos, Ari. Adelante. ¿De dónde es el que me voy a olvidar? Chabón, ay. Tampoco hay mucho para sacar, ¿no? Hacé lo tuyo, hembra. Loba. Sí, Julieta. Ella es Julieta Rodríguez. Va al frente con todo. Y tengo algo para la próxima pregunta. Tengo algo para la próxima pregunta que no le va a gustar a los parties. No, me parece que no. Le va a gustar a todos los técnicos, a toda la gente que está acá mirando, a toda la platea masculina y femenina les va a encantar, pero a los parties no. Sí, señor. Ay, que esa parte, ¿viste? Es como la menos sexy cuando saca una prenda. Agarra, ¿eh? Ari, yo te digo, está temblando, chicos, Ari. Y lo acaricia. Está temblando. Ella le da tranquilidad, está bien. Es contenedora. ¿Me quiere dar un beso? Ay, no, el tinta le pide. Bueno, 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 bueno. Yo no voy a mirar mucho. Sáquenme las zapatillas, por favor, de la plataforma. Muchas gracias. Gracias a Dios que entró a combate. Te digo que es lo mejor que hice hasta ahora. Sí, yo no puedo creer que te paguen por esto. Te voy a decir. Soy un ladrón. Atención, señores. Sí, lo dice usted, jefe. Sí, señorita Fernández. Muy bien. Porque ya estamos llegando a las nueve de la noche que terminó el programa. Por lo tanto, el que pierde se desnuda. O puede quedar empatado. Si responden correctamente las siguientes preguntas, quedan empatados. Y si no, desnudos. Muy bien. Por lo tanto, estas dos son las últimas preguntas y les digo. ¿Cuál de las siguientes series de televisión no está ambientada en Nueva York? Friends, How I Met Your Mother, Sex and the City, O Two and a Half Men. ¿Cuál de las siguientes series de televisión no está ambientada en Nueva York? Decílo, que te salió perfecto. Two and a Half Men. Oh, my God. And the answer. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Ok, por favor, repetir. Two and a Half Men. ¿Sabés inglés? Sí, por lo que veo. Puedes decirle, jefe, dígame la respuesta. Jefe, I want the answer. Jif, I want the answer. Oh, my God. Oh, my God. Jif, I want the answer. No, señor. Your answer, your answer. Pero, Michael, el pollo está sentado en una silla. Si no, ya ha desmayado. Correct. Están obligados a contestar bien. Si contestan mal, no solo se desnudan. Son trending topic por su desnudo. Sino que también le hacen halar 10 puntos al equipo rojo. Y los otros 10 puntos dependen de la gente de los RT que le dé a la foto de Twitter. A ver, vamos con la pregunta para ustedes y dice así. ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? Es amarillo. ¡Qué joda! Es azul. ¿Es rojo o es verde? ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? Acá hemos visto sudar a varios, ¿eh? Acá los existen demasiado... No tenemos la respuesta por unanimidad, se dice. Chicos, es una papa. La lógica hicimos, la lógica. ¿Quién hicimos la lógica, la lógica? A ver, decime la respuesta y por qué. Verde porque el hipopótamo... Porque me da sucio, no sé, verde. No, porque el hipopótamo es verde, yo pensé verde. ¿Dónde es el hipopótamo verde? Un hipopótamo. Bueno, verde. ¿Qué hipopótamo viva? ¿Qué es el lógico? ¿En el mundo es tefiro si los hipopótamos son verdes? No, vamos. Siempre te lo pinté verde al hipopótamo, chico. Luego discutimos el color del hipopótamo. Pero el sudor, le voy a decir, señoritos y señoritas, que es rojo. Por lo tanto, respuesta incorrecta. Se saca al top y después la quiero acompañar al biombo. O mejor, que la acompañe Sergio. Vamos a poder al top para Steppi Berardi. Y de esta manera damos por concluido el juego. Claro que sí, 10 puntos para el equipo rojo. Se los lleva el equipo rojo, claro. Chicos, acá hay confianza. Acá te digo como mujer. Acá, acá hay confianza. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puede acompañarla, llevarla al biombo, Sergio? ¿Puede llevarla? Sí, señor. Sí, venga, venga, venga. Llévesela. Mientras se saca, Julieta, le tengo el mic. Haga lo suyo. Haga lo suyo, Julieta Rodríguez. No, no, no. Menos de esas dominales ayer un poquito. Sí, señor. Ah, fuera, 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 fuera. Claro, claro, claro. Disculpen, vayan juntos, por favor, Julieta, Ariel, hacia el cambiador. Por favor, acompáñenlo, señorita. Pero jefe, pará, pará. Tengo que chequear que, permiso. Sí, vaya, vaya, vaya usted también. Que me saque, que me dé Steffi. Todas las prendas, sí, por favor. Están juntos acá. Ah, bueno. ¿Están los dos juntos? ¿Están los dos? No se asome mucho, que se puede impresionar por ahí. No tenés que entrar los dos. Pasame la bikini. Ahí está. Ah, se lo sacó él. Perdón. No voy a decir nada. Esto va a traer cola en la semana. Justamente. Y Steffi, la otra parte. Vamos, que no vamos, ¿eh? Aparte, la dejamos con solo esa parte. Salga, Steffi, que necesitamos el cambiador libre. Bueno, adelante la otra pareja. No puedo creerlo. Mientras tanto, Laurita. Dejamos todo en este programa, ¿eh? Vamos a ver las fotos de los equipos. Sí, a ver, dale. Vamos a ver las fotos mientras se pasa, Steffi y Juli. Ahí está la foto de la cara. Ahí está Sergio, Semi y Julieta. Que la rompió, ¿eh? La foto que más retweet lleva, se lleva 10 puntos extras, ¿así? Claro que sí. 10 puntos. Y ahí está Ariel. Ariel y Steffi. Por lo tanto, jefe, quedan toda la semana abiertos y la semana que viene vamos a resolver esto. Es por RT. Por supuesto. Muy bien. Espectacular. Está la prueba del delito. Muy bien. Espectacular. Jefe, nosotros estamos, por suerte, no nos jugamos. Ay, no, no, no. Igual tenía ganas de jugarlo porque el calor que hacen en este estudio es increíble. Me tengo ganas de desnudarme. Me encanta, me encanta.